¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 2 de la temporada 2. Mi nombre es Domingo Suárez y como siempre aquí se encuentra conmigo. Hola a todos, aquí Marco Muñiz. Esperemos que se encuentren bien y aquí una vez más. Y también se encuentra con nosotros un viejo conocido y alguien a quien extrañamos mucho por acá, ¿no? Al buen Paco Moctezuma, que bueno, el día de hoy va a estar con nosotros comentando, estrenando el nuevo formato y pues bueno, viendo a ver qué tal. Entonces, pues justamente hoy le vamos a hacer una entrevista pues así, para conocer al buen Paco, para quien no lo conozca, porque creo que su experiencia es muy muy interesante. Entonces, pues bueno, bienvenido Paco, si quieres presentarte. Muchas gracias, Francisco Moctezuma. Pues nada, basado en, estoy en San Antonio, haciendo un poquito de tecnología. de Sysadmin, de Hueso Colorado, de la vieja escuela, a lo mejor, hasta el viejo. Y nada, aquí en Damos, un gusto estar con ustedes. Excelente, excelente. Interesante porque contigo empezamos el, creo que fue el primer episodio, ¿no? De, de la, de la, y ahora estamos de nuevo, pues ustedes como, para la tercera, eh, la tercera temporada seguramente va a ser el, el que abra el telón. Así es, pues vientos, eh, voy, voy a poner acá en la pantalla, ahí está, justo lo que vamos a ver, lo que vamos a platicar el día de hoy, que, bueno, eh, a mí me, me, me pareció muy curioso, ¿no? Este, este anuncio de, de Spotify, ¿no? De su equipo de ingeniería, ¿no? Que hace la liberación de una herramienta, ¿no? Que se llama Backstage. Sí, eh, bueno, acabas de, de compartir el recurso y yo no lo había visto y, pues sí, es un enfoque, eh, diferente al, a lo que, al dashboard que existe por default en, en Kubernetes y, este, pues, eh, ellos vieron tal vez un caso de uso distinto en su plataforma y, entonces, por eso decidieron, eh, implementar, eh, o desarrollar este, este proyecto, ¿no? Eh, pues, vamos a ver más adelante que van a haber otras opciones y, pues, vale la pena evaluarlas. Imagino que esté integrado al dashboard con Spotify, ¿no? Checas tus pods mientras le das play a, a tu programa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O si no, en tu Discover Weekly, ¿no? Te aparecen ahí los pods, ¿no? Pods aleatorios. Sí, me pareció interesante la herramienta, entonces, este, y también curioso de, de, bueno, Spotify sí tiene una larga como, eh, historia, ¿no? De que, eh, hacen open source. Eh, no veo aquí si esta cosa es open source, pero sería, sería interesante revisarlo. Creo, 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 creo que sí, tal vez, eh, pero bueno, pues, a ver, hay que echarle un vistazo, ¿no? Un buen complemento al, 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 al querido y odiado a veces, ¿no? Este, dashboard de, 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 de Kubernetes. Sí. Sí. De hecho, sí es open source, eh, eh, su GitHub es github.com slash backstage backstage. Si me lo pueden ahí ver. Está escrito en TypeScript y JavaScript. And, dale ahí. GitHub. Qué interesante, qué interesante proyecto. Pues, bueno, eh, otra nota también interesante que traes tú, no, Marco, es acerca de, de algo que ya viene cocinándose por peces. Sí, y, bueno, ya inclusive años que, eh, habías, habías escuchado un podcast de, eh, acerca de este tema, y que según en aquel entonces, pues, no era posible implementar, eh, los tan discutidos genéricos en Go, y, pues, ahora llegaron, se llegó a un acuerdo en el cual sí se acepta, ya, ya se aceptó más bien, eh, la propuesta, eh, aún no se empieza a trabajar en, en los, en la implementación. En, en, eh, del lenguaje, pero, pues, ya oficialmente, eh, se van a, a implementar, eh, genéricos en, en Go, entonces, este, para aquellos que, que, como quiera su, o ponían este, este tema, como el pretexto para no, para no usar Go, ¿no? ¿Qué son los genéricos? Genéricos es, eh, tú, por ejemplo, en una lista, eh, tú puedes meter, por ejemplo, diferentes, eh, tipos de objetos, por ejemplo, un entero, una cadena, un, un flotante, ¿no? Entonces, con genéricos, tú puedes especificar que esa lista solo acepte, eh, cadenas, o, 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 especificas tipos a, a colecciones o a clases, eso es básicamente, ¿no? Sí, 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 curioso, vi unas reacciones en Twitter, justamente, de, de, de Mitchell Hashimoto, eh, bueno, aquí, como que escogieron la que está, como que más o menos bien, pero creo que, pues, él prácticamente le da igual, creo que incluso él estaba como a favor de que no tuviera genéricos, pero, pues, bueno, a, a, a ver qué pasa con, con toda la gente que, supongo que esto va a venir en, en la próxima versión mayor de, 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 de Go, la verdad es que no estoy muy seguro en qué próxima versión venga, pero, pues, bueno, al parecer, este, empiezan a ser más gordo a, 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 a Go, ¿no? Que siempre se caracterizó por ser un lenguaje bastante, este, pues, ligero, ¿no? Ah, bueno. Hay una opinión de RockPike, de los genéricos, o algo así. No la he visto yo. Eh, pues, como ahora ya. Es interesante ver, ver su reacción. No, aquí, aquí no aparece, entonces, seguramente no fue tan, tan buena, ¿eh? Yo, yo sí he visto como que en la comunidad, pues, esta funcionalidad es como, pues, no la necesitamos, ¿no? Pero, quien venga de lenguajes como, como Java, que esto lo tenemos en Java desde, desde Java 5, en 2004, 2003, este, pues, está más familiarizado, ¿no? Pero, pues, realmente, Go no los necesita, ¿no? Se han hecho muchas cosas sin esto, entonces, pues, bueno. Pues, a ver qué tal, cómo, cómo, cómo funciona esta nueva, esta nueva característica. Bueno, algo que también quiero remarcar, ve, va un poquito a, a, al bajo, eh, desliza hacia abajo, y algo que solo quiero destacar, y no es relacionado a esto, pero, es uno de los lenguajes que hemos, no, no tan abajo, es después de, eh, hay una, hay una, como noticia abajito, Y, pues, bueno, para aquellos que, 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 que tenían dudas acerca de Rust, porque ya lo había, lo, lo, lo soltó, eh, la, eh, Firefox Foundation, y, pues, bueno, ya tienen su fundación y están siendo, este, eh, eh, apoyados por Amazon, Huawei, Google, a pesar de que tienen su lenguaje Go, eh, Microsoft, y, pues, Y, pues, aún siguen ahí, este, Mozilla, ¿no? Eh, entonces, una, un tema interesante que, que, que solo quise, eh, eh, retomar, ¿no? Y, 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 y fíjate que Rust, eh, ya viene el anuncio del nuevo, bueno, para, para, eh, CubeCon, que va a haber el Rust Day. Ah, sí, no, me lo perdí ese. Interesante. Se está ganando bastante terreno, Rust. He escuchado muy buenas cosas, no, no he intentado hacer nada con, con, con Rust, pero he escuchado bastantes cosas buenas del lenguaje, hay que darle, igual, un vistazo. Sí, 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 creo que vale, vale mucho la pena, porque incluso, por ejemplo, ya que hace un momento, bueno, antes de que empezáramos la grabación, hablábamos un poquito de Istio, eh, pues, hay varios, este, bueno, no varios, eh, bueno, al menos solamente yo conozco a otro Service Mesh, que es Linkerd, que está usando justamente el Sitecard, está hecho en Rust, entonces, este, pues, ahí también, digo, sí, sí, sigue creciendo su, su adopción a este nivel, ¿no? Que, bueno, que, bueno, ya, ya, ya ratito hablaremos de esto, espero un, un poquito más. Sí, bueno. Bueno, eh, es la grabación oficial de, de OPA, Open Policy Agents, eh, hace ya, que hace un mes, y, pues, bueno, eh, otro más, una mancha más al tigre, ¿no? De los graduados en, en CNCF, y, pues, pues, sí, no es, no es mucho, eh, qué podemos decir, eh, eh, a menos que, o sea, que, que hablemos del proyecto, eh, no sé, tú, tú lo has, has escuchado de este, eh, proyecto, Pancho? Sí, seguramente, ¿no? Sí, lo escuché en un, KubeCon, creo que Liz Rice pasó a, a dar un, una de las ponencias principales, y mencionó, OPA, el, el demo que hizo así en el Stage, estuvo bastante bueno, no, no he pasado de, de ahí, este, eh, pues, se veía bastante bien, bastante bien, eh, ¿quién lo, quién lo, quién lo donó? No recuerdo la empresa, es una empresa de seguridad, ¿no? Ya no recuerdo quién lo donó a la CNCF. Ah, chance hasta Aqua, ¿no? Aqua, ajá, me parece que era Aqua. Sí, quién sabe, yo la verdad tampoco lo he usado, en la chamba lo usan, bueno, he visto que, 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 los, los operadores, este, luego están ahí, este, hablando de esto, pero yo realmente nunca lo, nunca lo he usado directamente, ¿no? No sé si para, algo de seguridad, pero, pues, pero seguramente Aqua ha sido de los principales, este, que mueven ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pues va, eh, una, una noticia que, que, bueno, a mí nos, a mí me llamó mucho la atención esta semana, fue, eh, el tema de, de, de un anuncio que hizo Google, de GKE, de una funcionalidad que le llaman Autopilot, que es muy probable que, por ejemplo, tal vez para, para los que trabajan con Amazon, tal vez para ellos no es tan nuevo, porque, eh, si bien entendí, más o menos, es que, eh, pues, bueno, es que, eh, pues, bueno. Este, eh, Autopilot te permite como aprovisionar un clúster, de hecho, cuando aprovisiones un clúster en GKE, te da la opción de que sea como el tradicional o Autopilot, eh, y cuando es el tradicional, pues, tienes que elegir la clásica, ¿no? ¿Cuántos nodos quieres y de qué tipo, no? Y te cobran, obviamente, esas, eh, por los nodos, ¿no? Que tú, eh, estás, este, pues, aprovisionando, ¿no? Pero en el caso de Autopilot, eh, te van a cobrar por las cargas de trabajo que pongas, por el tiempo que se mantengan vivas, y obviamente también le llaman Autopilot, porque, pues, también, pues, tú nada más dices, quiero que esté corriendo esta carga de trabajo, entonces, pues, ellos también se van a encargar de administrarlo por completo, y, y lo que me llamó mucho la atención, la atención, fue su modelo de, 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 de pricing, ¿no? Que es basado en cuánto tiempo tus contenedores están corriendo. Interesante. Bueno, tampoco lo había, lo había, este, eh, visto, pero por lo que comentas suena que es algo similar, o, eh, bueno, sin querer comparar, eh, a lo que, eh, AWS tiene con Fargate, que realmente no, no, no nos preocupamos de manejar las, las instancias, sino, eh, más bien el Cloud Provider es el que provee toda esa, eh, esa lógica, ¿no? Y sí, como mencionas, nada más nos enfocamos a, a, a desplegar nuestras cargas de trabajo. ¿Cuál es interesante? Sí, ahora sí. Sí, está, está bueno, eh. Y, pues, aquí les dejamos la referencia de un tweet, eh, más bien, sí, es un tweet, y al final del día nos manda una, a una liga dentro de, de, New Stack, donde justamente, eh, Kelsey Hightower, ¿no?, pues, explica un poquito más a detalle qué es esto de Autopilot, pero, pues, sí, al final del día, este, termina siendo, Google se ve, empieza a poner como, eh, pues, a la par, ¿no?, con, con servicios como Amazon, este, pues, para simplemente tratar de, de competir en el, en este nicho tan, tan, tan complicado, ¿no?, que hay, y, pues, pues, a ver ahora qué pasa, me, me llama la atención, entonces, pues, 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 bueno, ahí les dejamos el anuncio por si quieren probarlo, porque ya se puede probar a, eh, a partir de ahora, ¿no?, ¿no? Sí, el anuncio fue hace dos días, el primero de marzo. Sí, interesante. Lo, 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 lo estaba confundiendo con un, con uno que, que administra, como un, 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 eh, 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 un producto de ellos, de Google, que maneja, administra clústeres de, de Kubernetes, pero no, es un, más bien. ¿Antos? No, ah, ah, creo que sí, ah, pero había uno, que me acuerdo que habíamos anunciado, que era el que administraba, era como el control play del control plane, y, pues, si, desde un solo control plane, tú podías, este, manejar diferentes, clusters, entonces, no, pero ya veo que es, mmm, un producto distinto. Sí, me voy a echar el, el podcast en un ratito. Bien, entonces, y, pues, bueno, ya para finalizar la primera sección del podcast, pues, traemos un rapo chengón, que tú mismo encontraste, ¿no, Marco? Que, que me, que tiene mucha relación, creo, con lo que vimos hace un rato de backstage. Sí, mmm, es, o, es un, mmm, es un, es un producto que, mmm, que ofrece otra, otra alternativa para un dashboard de Kubernetes. Este, este, este proyecto se basa más en, 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 en filtrar o como, eh, hacer búsquedas en su interfaz, o en el, en el dashboard, y este, y lo que hace, pues, es buscar todos esos recursos que, que, que hagan match con, 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 eh, con la búsqueda, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, tiene diferentes, tiene soporte a diferentes, eh, objetos, y, y, pues, bueno, sí, ya ustedes verán que, eh, cuál les acomoda, ¿no? Eh, y, les, les ayuda a su, a su chamba. Es, es, es interesante este enfoque porque, eh, bueno, digo, al final del día, me llama la atención que, como que hay una necesidad, ¿no? De mejorar la experiencia de uso de, eh, de Kubernetes, ¿no? Eh, no sé si sea porque cada vez hay más usuarios que tal vez no son, eh, no son tan sysadmin, son más developers y quieren como una experiencia más, más amigable, este, pero el enfoque, por ejemplo, que tiene esta herramienta es que tienes que instalar, este, pues, eh, pues, un, un, un container, ¿no? Dentro del mismo Kubernetes, ¿no? Este, a diferencia de Cube Control, ¿no? Que más bien usa, usa el API de manera remota, ¿no? Para atraerse a lo que tengas, este, permiso, ¿no? Del usuario que está usando en ese momento, este, la herramienta, ¿no? Al parecer, aquí tiene, eh, pues, bueno, integración con Airbag, que justamente es lo que me preocupaba, ¿no? O sea, como lo dejas corriendo en el clúster y debe tener, poder leer todo, pues, este, es, esto a lo mejor, el enfoque de correr cosas en el clúster para administrarlo es algo que tal vez a ciertos sysadmins, este, no les, no les guste tanto, pero es un enfoque, ¿no? Claro. Sí. El, el, creo que el, el primer producto que vi de este tipo fue Lens, es el que ahora ya lo compró Mirantis y, pues, bueno, si era, es otro dashboard para el clúster de Kubernetes. Entonces, pues, sí, como mencionas, ya se van viendo más alternativas para los dashboards, para diferentes perfiles de, de, de personas, ¿no? Excelente. Pues, bueno, yo creo que ahorita en un momento más que platiquemos más a detalle con, con Francisco, este, pues, ya que nos platique un poquito cómo más su, su, su perspectiva con respecto a esto, porque él es donde él se desempeña más y, pues, bueno, hasta aquí dejamos esta sección, Marco, entonces vamos a hacer un pequeño break y regresamos en un momento con justamente la entrevista que le vamos a hacer, este, a buen Francisco, ¿va? Simón. Pues, bueno, regresamos con la segunda parte del podcast. Como se habrán dado cuenta, la primera sección es muy parecida a lo que estábamos haciendo antes y en esta segunda sección lo que vamos a hacer es justamente traer a alguien que nos platique de, de su trabajo y de lo que hace, ¿no? Entonces, justamente como mencionamos al inicio, en esta ocasión tenemos a, pues, a buen Francisco, que, pues, bueno, hoy vamos a, a platicar con él, ¿no, Marco? Sí, lo vamos a interrogar aquí con más, te huacanazos. Sí, pues, a mí la verdad me, me pareció muy curioso cómo nos conocimos, porque fue hace cuatro años casi, ¿no? Me parece que sí, sí. En un que fue. Sí, cuatro años en, eh, eh, y fue justo después de un CubeCon, ¿no? Del de Austin en 2017. Cierto, sí, sí. Sí, ya para cuatro años, güey, no manches. Y también nevó en ese, en ese CubeCon en Texas. No, cierto. Cierto, cierto. Y, y tú, tú vives en San, en San Antonio, ¿no? Entonces todos los, todos los días ibas de San Antonio a Austin, ¿verdad? Todos los días he dejado al, al CubeCon, esas son las ganas de asistir. Y no pagaron, ¿no? Bueno, esto se quita, es, es una hora, una hora y media con tráfico. Ah, ok. No es mucho, pero ya cuando manejas con nieve, entonces sí, se pone divertido. Nosotros nos quedamos más o menos como a la mitad, en, eh, por un, cerca de un pueblo que se llama Buda. Ah, sí, a la salida de, de Austin, hacia el cielo, ¿no? Ajá, entonces, este, porque en mero Austin estaba muy caro también el hospedaje, ¿no? Sí, es caro Austin, ya. Estuvo bueno ese, ese CubeCon también. ¿Tú fuiste, Marco? No, no recuerdo. Sí, eh, sí estuve ahí con el, me quedé con el Domex también. Y en, en la mañana que, que no, cuando nevó, pues ahí todos salimos a ver cómo era la nieve y todo. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, estuvo, estuvo bastante bueno. Pero, pues sí, bueno, nos conocemos justo después de, de CubeCon por algunos tweets, supongo. No, no lo recuerdo bien. Creo que en el, en el Slack de Cloud Native, Cloud Native, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, entonces. Entonces, estuvo bueno eso. Y ya después nos vimos en persona el, el siguiente año, ¿no? En, en Seattle, en el siguiente CubeCon. En el CubeCon de, de Seattle, sí. Ahí fue donde, donde ya los conocí en persona a ustedes. Sí, y, y también donde conocimos y se quedó con nosotros, fue este Luis Cacho, que también, eh, solía trabajar contigo, ¿no? Bien, el buen Luis Cacho ahora, Red Hat. El señor, ya nos abandonó. Pero sí, también andaba Luis por allá. Víctor, ahí también, Víctor Palma. Varios, sí, 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 estuvo, estuvo divertido ese, ese CubeCon de, deseado. Sí, y, y luego el siguiente, creo que es tú, fue al menos de los que más me gustó, porque hubo un montón de banda latina. Eh, yo en el primer CubeCon al que fui, que fue en 2017 en, en Berlín, eh, la verdad es que creo que a lo mejor si éramos cinco latinos, éramos, éramos muchos, güey, o sea, pero era, era tremendo. En Austin, no vi tantos, pero obviamente en cada año fue creciendo más, pero en el que sí se vio muchísimo latino, fue en el de, en el de, eh, en San Diego, ¿no? San Diego estuvo buenísimo, sí, muy bueno. Sí, me acuerdo que casi llenamos la mitad de un antro de una fiesta, y, bueno, no era como una, como una tercera parte, ¿no? En la mitad, pero sí fue un buen de banda. De Venezuela, de Colombia. Ah, sí. Perú, sí. Perú, cierto. Sí, había, había buena banda. Y, y, y la verdad es que en ese evento había varios otros latinos, y mexicanos y otros países, que no, que no llegaron a esa fiesta, pero si, si hubieran llegado, si hubiera estado la banda. O sea, en edición voy a poner por aquí la foto, eh, nos tomamos una foto de sí somos bastante, bastante banda. No nos sacan de ahí. Sí. Ah, porque sí nos corrían, ¿no? Se acababa la fiesta y ahora lleguenle, ¿no? Creo que de hecho nos corrieron. Sí. Eh, pues bien, entonces, pues va, ¿por dónde empezamos? Para, para conocer un poquito lo que haces. Si quieres, platícanos. Digo, ya te habías presentado hace un rato, pero igual, si quieres presentarte nuevamente y, pues, platicar un poquito, eh, a qué te dedicas. Claro, este, pues vengo, ya, ya traigo un perfil de Sysadmin de hace bastantes años, este, empecé mi carrera administrando servidores Linux en Veracruz, yo soy de Jalapa. Entonces, estuve trabajando ahí en un par de universidades, en Jalapa administrando servidores Linux, ya saben, Postfix, eh, Vine, todo lo que es DNS, todo lo de, todo, este, ahora sí que Linux de la vieja escuela, este, algunos OpenBSDs, Spybox, este, hacíamos, hacíamos nuestro propio storage también, este, incluso con Gentoo, eh, y ya mi, mi perfil fue evolucionando un poquito, hasta, hasta, que llegó todo esto de la nube. FastTrack, eh, llegué a una empresa en Puebla, donde estuvimos haciendo cosas con OpenStack, en un laboratorio de, que teníamos por ahí, que hicimos, este, con fierros viejones, y estuvimos implementando, en el 2015, ya hacíamos SAP HANA en OpenStack, todavía no estaba soportado para SAP, y ya lo estábamos haciendo como un par, como parte de un laboratorio de Research and Development, este, no oficial, ¿no? Entre Ramón Morales, otro compañero, que está en T-Systems, la empresa no trabajaba, y yo, incluso estuvimos en el 2015, este, jugando con Docker, y en el 2016 ya empezamos a hacer Kubernetes, este, sobre OpenStack. En ese entonces, usábamos BootCube, de, de CoreOS, y ahí fui agarrando algunos skills, este, mi perfil en ese entonces era un poquito basado en, en storage, era yo, senior storage engineer, pero hacía yo un montón de, de otras cosas, ¿no? El storage estaba tan fácil que me dejaba, me daba chance de, de usar, este, OpenStack, y eso era lo que ocupaba, yo creo que el 80% de mi tiempo, y ya era por lo que no me pagaban. Pero bueno, este, adquirí algunos skills de, de OpenStack, este, algunas habilidades ahí de, de, con Ansible, ya manejaba Docker, y... Rackspace, este, este, en San Antonio, me, me llamó y me, me invitó a hacer algunas entrevistas, para ocupar una posición de, eh, OpenStack Engineer, pero fallé en todas las entrevistas, por supuesto, no tenía ninguna experiencia corriendo cosas así en producción locuchonas, y me dieron chance de entrar en el equipo de, en el equipo de deployments. Entonces, eh, entonces, eh, ellos me invitaron a, a venir, y desde entonces, desde hace, desde el 2006, 2016 estoy aquí con ellos, ya de deployments evolucioné un poquito a, al equipo de soporte, eh, de OpenStack, pero en deployments aprendes un montón de cosas, desde hacer, pons, LACPs, este, cosas muy, muy, desde muy básicas, de configurar la red física en, eh, en los servers, este, hablar con la gente de data center, hablar con la gente de redes, hasta llevar el, el, el deployment de OpenStack al final, ¿no? Configurar el HAProxy, UF5, todo eso lo hace el equipo de deployments, entonces, eso me dio un buen de, de, experiencia con, con OpenStack, después, les menciono, me movieron al equipo de, de soporte, que ya son, este, gente un poquito más pesada en el tema de, correr OpenStack en producción, y ahí fui, dejando un poquito OpenStack de lado, y metiéndome más en el lado de, de Kubernetes y, de containers, este, de hecho en Rackspace, yo empecé el, el canal de, de Kubernetes, de, el canal de Prometheus, este, eso los creé yo, este, y ahí estuve tratando de, de hacer un poquito de, pues, proveer laboratorios para, los que estaban empezando a hacer algunos templates con Terraform, algunos con Ansible, siguen jugando con Bootcube, eh, deployments con, CubeSpray, cosillas así, ¿no? Entonces, estaba todo, todo muy, muy verde, y de hecho todavía no había ni siquiera un equipo de, de Kubernetes en Rackspace en ese entonces, eh, estuve como que, mencionándolo a los managers de, esta tecnología, vamos a, a tratar de hacer algún producto, etc., eh, no, no lo hicieron porque me escucharan, pero después, eh, se evolucionó a tener un producto ya oficial, y fui yo parte de, de este equipo que, que hacía el, el mantenimiento y el soporte, estábamos, este, en mi equipo hacíamos cosas con los desarrolladores, pues, éramos, éramos, se puede decir, como SRE, si, si lo queríamos ver así, hacíamos un poquito de, pues, no tanto desarrollo, pero sí contribuíamos en, en las decisiones, en la dirección del producto, este, en cómo se va modelando, hasta, hasta, el trato con, con, con el usuario final que, que usa, que usa Kubernetes. Entonces, ha sido como que, mi, mi, mi track en los últimos, a lo mejor, diez años, lo resumí muy, este, muy corto, pero, hace más de lo que he estado haciendo en los, en los últimos diez años. Últimamente, me he enfocado, con cosas de, con cosas de, de machine learning, no tanto que, que yo sea un desarrollador de, de machine learning, sino tratar de, de portar workloads, este, pues sí, workloads en, eh, de machine learning sobre, sobre Kubernetes, ¿no? Tratar de emular lo que está haciendo Google con su API, en un Jetson Nano, que es un dispositivo, o, ahí voy a poner el link. Es un dispositivo, este, es un, básicamente un Raspberry con GPUs, y es como que en lo que me está enfocando, me, me llama mucho la atención, este, todo este tema de los GPUs, y ahí es donde le he estado metiendo, un poquito más, por fuera de lo que, de lo que hago oficialmente, ¿no? Por lo que, por lo que me pagan, otra vez. Entonces, si ven, es como que un patrón, este, este, a lo mejor voy orientándome hacia lo que, mis obligaciones, y un poquito de, de investigación y desarrollo de, de mi lado, y así es como he ido aprendiendo, más que nada, ¿no? Siempre, ahí que en mi Twitter, siempre lo tengo así como, always, always learning, y así es como, como he ido, he ido sacando este rollo. Entonces, eso se me hace bastante interesante, yo creo que, eh, hacia allá va, va mucho de la, de la evolución del cloud, hacia el machine learning, es el Jetson Nano. Es buenísimo, si lo, si lo quieren, si lo quieren probar, los recomiendo para empezar a jugar con, con GPUs, este, y con Kubernetes. En ese, en ese Jetson Nano, sé un, K3S, cuando está empezando, este, y creo que no lo ha actualizado, jajaja. Corre Kubernetes 1.15, con, container V, y jala padrísimo, jala súper bien, este, ya la, la versión de Jetson Nano, ya soporta completamente Docker, ya no hay que hacerle ningún hack al kernel, como en las versiones, en las versiones, en las primeras versiones que salieron del Jetson Nano, había que hacerle unas modificaciones al kernel, para que Docker pudiese hablar con los GPUs, con el GPU que tiene, pero ahorita ya la, la imagen que tiene NVIDIA, ya, NVIDIA, este, ya lo soporta Docker asignati hoy, no hay, no hay que hacerle ningún hack en el kernel, nada, nada locuchón. Está bastante interesante, se lo recomiendo ahí para quien quiera empezar a jugar con, con los GPUs. Estaba yo buscando entre Jetson Nano, y este, y el otro dispositivo de Google, que son los GPUs, no recuerdo cómo se llama, Coral, en ese entonces, es más o menos, este, algo similar, pero mi decisión fue por, por la portabilidad del Jetson Nano, creo que hay más librerías, y hay un poquito de más cosas para, para Jetson. Pero bueno, eso es como que, lo que he estado haciendo, y, no sé si tengan alguna pregunta de, de mi día a día, perdón, me seguí de hecho. Está bien entretenido en tu historia ahí. Uy, es, es más larga, pero bueno, la resumí, muy bien, hay, hay tristeza también en esa, en esa parte, pero bueno. Fíjate que, que de, de lo que comentaste, hay, hay, hay algo que yo creo que le puede ser muy útil a, a muchas de la audiencia que nos, que nos sigue, porque, creo que mencionaste una, una cosa muy importante, que es justo lo que tienes en tu, en tu vida de Twitter, que es siempre aprender, ¿no? Entonces, eh, esa es, esa es una, ¿no? Y, 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 y la manera es, y la otra, es que tú has como que buscado la forma de que, además de hacer tu trabajo y de hacerlo bien, ¿no? Darte el tiempo, ¿no? De hacer otras cosas, eh, y a mí, yo, bueno, digo, yo, yo asumo que justamente eso es lo que, eh, a ti en tu carrera profesional te ha ayudado como, como a, a, a moverte hacia donde, hacia donde estás ahora, y seguramente te seguirá ayudándote a moverte, pues, pues a otro lugar o a otros proyectos, ¿no? Que, que te mantengan, este, pues experimentando, ¿no? Entonces, creo, creo que esa es una lección de, eh, de vida muy, 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 muy importante de, de, de tu parte, y, pues, pues eso es algo de, 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 también de reconocerse, ¿no? Muchas gracias. Sí, fíjate que, este, precisamente eso, cuando, eso lo comento, me han invitado a un par de pláticas en, en la universidad de la, de la que me gradué. Yo me gradué de un tecnológico, este, en una escuela pública, y afortunadamente los, los maestros, o compañeros, ex compañeros que ahora son maestros, hemos tenido contacto, me han dado seguimiento, y me han invitado a dar un par de, de pláticas, tal vez tres, y he ido y compartido con, con, con los chavos de, cómo es en el mundo real, ¿no? En la escuela, lo que te estás enfrentando, y, y en lo que vas al mundo real, porque, yo me acuerdo que nos quejábamos mucho de, no, pues el maestro no enseña nada. Yo, yo mismo lo decía, ¿no? Y, entonces, si es en el mundo real, vas a llegar un trabajo, y no te van a decir A, B, C y D, ¿no? Hay que investigar. Entonces, trato como que, de compartir, mucha, de esas experiencias que he tenido en, en la vida profesional, en, en tecnología, y, este, ya en varias empresas que he estado, y ahora, eh, en Estados Unidos también, todas esas experiencias las he tratado de, de compartir con los chavos, incluso, eh, si me permiten, puedo hablar de, un proyecto que tengo, que le llamé, Tlacuaches, este, este proyecto, Tlacuaches, también voy a poner el link, ahí, en la descripción, se lo voy a pasar a Domi, está en un repo por ahí, donde, básicamente, el proyecto Tlacuaches, es un proyecto que tengo de, mentorías, por así decirlo, eh, que, eh, trato de ayudar a, a un grupo específico de, de chavos, interesados en aprender, básicamente, recién graduados, o por graduarse, y que quieran aprender un poquito de, de cloud, eh, pues, hemos, hemos estado aprendiendo Docker, Kubernetes, un poquito de Prometheus, cosas así, este, llevo tres ediciones de este, de este proyecto, y creo que, les ha beneficiado por, por, por lo que me han comentado, les ha beneficiado a los chavos, este, lo hago así por, tres, cuatro meses, y me lo han pedido, no, entonces, a veces, pongo en mi, en mi Twitter, este, se va a abrir, ahora sí, que la convocatoria de los Tlacuaches, este, quien quiera aplicar, mándenme un correo, denle sus razones, que quieren aprender, ese creo que es, es un rico viejito, tengo otro más novesón, jajaja, pero, en ese proyecto Tlacuaches ha sido bastante gratificante, en que los chavos que, que les he ayudado, eh, pues, han, han podido, o sobresalir en su trabajo, este, o encontrar otro trabajo, ¿no? Eh, desafortunadamente no he podido ayudar a alguien que haya impuesto su propia empresa, sería, no sé, o que iniciar su propio proyecto, ese sería como que un sueño también para mí, pero, al menos, también los he ayudado a enfocarse, a, a emplearse, ¿no? A, más o menos, ver por, por, por dónde, por dónde ir. En la última edición, eh, estuve trabajando con un Tlacuache en específico, jajaja, Mariana Fernández, es una niña súper talentosa, es una profesional súper talentosa, ella ha ganado varios premios a nivel nacional, este, y fue parte de los Tlacuaches, no digo que lo haya hecho por, por los Tlacuaches, sino que alguien que está, que ha ganado premios a nivel nacional, sigue, sigue tratando de aprender, y me, me, me contactó a mí para seguir tratando de aprender más, ¿no? O sea, ella ya, ya estaba, ya estaba en un nivel top, aún no era profesional, todavía estaba en la escuela, y me contactó, y le pude ayudar un poquito con, con Docker, con Kubernetes, y ahorita lo está usando al Fullen, en su, en su trabajo. Ella, este, está haciendo Machine Learning, precisamente, y, pues, nada, me siento como que orgullosillo también de, de poder ayudar con eso a las nuevas generaciones. No, no manches, pues, cómo no, eso es increíble, o sea, poder ayudar, aunque sea un poquillo en, en, a alguien de manera desinteresada para que avance su carrera, es, es increíble, ¿no? Pues, qué, qué chido, y digo, por aquí vamos a dejar, digo, si nos permites tus datos por si, por si hay algún prospecto de Tlacuache, pues, que te, que te busque, y pues, qué bueno que tienes la, la disposición. Sí, se requiere un poquito de tiempo, y, y, pues, compromiso, ¿no? Porque es, este, al menos lo hacemos, perdón, una o dos horas a la semana, por tres o cuatro meses, y luego me han pedido que lo extienda, pero, pues, ya, la, la vida cotidiana, y los hijos y la esposa, la verdad, no lo permiten, pero, sí, con, yo lo hago con mucho gusto, y, pues, es, este, ahí en el Tlacuache manifiesto, se, se ve, lo que se requiere, nada más, es que son ganas, no, no pide nada más. Sí, no, qué chido, la, eh, que este, hayas tomado esta iniciativa de, de, eh, pues, poder, eh, eh, diversificar, o expandir el conocimiento de, de otras personas, y que ellos también puedan, eh, que, que, que tomen esa oportunidad, y, 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 y la, y la transformen en algo bueno para sus vidas profesionales. Sí, la verdad, eh, pues, sí, está, está muy chido tu, 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 eh, tu proyecto, y, este, y, ojalá y podamos, este, eh, todavía difundirlo aún más, y, y, si es posible, pues, este, eh, 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 ayudar de alguna manera, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, de hecho, he invitado así a, amigos profesionales, por ejemplo, alguien me decía, oye, pues, es que tengo curiosidad con Python, entonces, pues, yo no soy desarrollador de Python, así súper, no sé, que pueda ayudar lo más de lo que yo puedo, entonces, he invitado a personas que entren a, a una de nuestras sesiones y nos den una plática de Python, o de, de cloud, o de storage, o, eh, x, y, o, z, entonces, así como, con mis cuatros expertos, ahí ando, ahí ando, como que, pidiendo favorcitos, no duden en que luego, les pique a ustedes. Sí, seguro, yo, yo podría colaborar en Python, eh, Java, ya creo que ya, necesito una refrescada, eh, AWS, eh, si ya después podamos, eh, eh, discutir los temas que podrá, eh, colaborar. Claro. Está excelente, excelente. Y, 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 y por el lado profesional, digo, ya nos platicaste que, que, que estás en, en, en Rackspace, ¿no? Entonces, ahí sí, si nos podías compartir, y, y, no, no sé qué relación tenga el tema de, de tu trabajo con, justamente con, con Kubernetes y Prometeos, es que justamente mencionaste que habías creado esos canales, entonces, igual si nos quieres platicar un poquito, ¿qué, qué tanto están trabajando en Rackspace? Este, muy interesante, fíjate, eh, Rackspace tiene un producto que se llama CAS, Kubernetes as a Service, este, está disponible, es en el que yo me enfoco el 100% de, de mi tiempo cuando estoy, este, Rackspace, eh, precisamente como un rol, muy divertido, que es, este, contacto con los desarrolladores, a lo mejor creando también issues, mandando mi pull request, este, contribuyendo con la ingeniería TC, hasta, hasta, el cliente final, y ahorita se está, se está haciendo el launch de, de otro producto, que es, este, también, Kubernetes ahora es basado en, 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 en Platform 9, este, el, este, que les comento, que les comento, CAS, es basado en, en Rancher, y jala bastante, bastante bien, me gusta bastante como, como es el life cycle de, de Rancher, ha sido bastante, bastante fácil, escalar los clústeres, hacer los upgrade, a comparación, como lo hacíamos antes, con, con Cube Spray, o con Boot Cube, que son como, distros, más viejitas, distros, si se permite decirlo, más viejitas, más antiguas, Rancher es buenísimo, en el, en el tema del, del life cycle de, de Kubernetes, y ahorita vamos a brincar, a usar, este, Platform 9, eh, aún no he recibido el training, jajaja, ya, ya he estado haciendo ahí, mis peninos, pero es, este, es el día a día, es el cien por ciento, de lo que hago, es Kubernetes, y lo interesante también, y el reto mayor, es usar Kubernetes, usarlo bien, sobre, sobre OpenStack, entonces, eh, muchos, piensan que OpenStack, tal vez ya está, pues en la lona, pero tenemos todavía, muchísimos clientes, muy grandes, este, clientes del nombre, que están fuertes, en OpenStack, que están consumiendo OpenStack, y, arriba, tienen, tienen Kubernetes, entonces, si es, ha sido un reto, bastante fuerte, porque, pues son, layers, y layers, y layers, de tecnología, ¿no? O sea, OpenStack es un propio, es un, es un monstruo, sí, y todavía arriba, le pones Kubernetes, y luego todavía arriba, de Kubernetes, le pones Istio, y otros muñequitos, pues ya, Istio, Calico, este, Neutron, ya, no sabes, en qué ambiente estás, en qué ambiente virtual estás, o qué red estás haciendo, ahí, el troubleshooting, ¿no? Pero ha sido bastante buena esta experiencia, este, sí requiere que tengas conocimientos de, pues, básicos de OpenStack, ¿no? para, para hacer, este, un poquito de troubleshooting, pero siempre tenemos un equipo, grande, eh, 24-7, de OpenStack, en donde si ya tú, no, no te quieres, como que meter, más allá de, de lo que es OpenStack, puedes enviarles un, pues no sé, un request, y alguien te ayuda, entonces no, no estoy así como que, como que clavado, en los dos mundos, ¿no? Me enfocado más en Kubernetes, sí, sí le muevo también OpenStack, pero ya no, no tan, no tan denso a, no sé, a traer un rabbit de la muerte, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Pero si es, este, es 100%, 100% Kubernetes, es, interacción con el cliente, probar cosas nuevas, seguir haciendo research, development, no tenemos todas las respuestas, tampoco, ¿no? Este, si cualquiera de ustedes usa Kubernetes en producción, sabe que, pues hay requisitos de, o sea, pueden llegar, eh, peticiones de configurar X o Y o Z, es, es un mundo, ¿no? Es, es inmenso, este, y todos los juguetitos que le pones, este, pues por así decir, no sé, hardware, a lo mejor para registry, o luego llegan peticiones de Nginx, o llegan peticiones de backups con velero, que también usamos, este, Istio, o, no sé, roles de Prometheus, o un service account, o un service account, cosas así, son las que, las que se consumen en el día a día, y es tan interesante, porque muchas, muchas de esas cosas también, no están integradas en el producto, por default, y es donde hay que hacer nuestro, nuestro Issue, el PR, si, si tienes tiempo, y, este, que pase a la línea de, de los desarrolladores, lo evalúen, se aprueben, se, hagan merge, y mandar este, el update, ¿no? en el, en el cliente en específico, así muy, muy, hablando muy genérico, ¿no? No puedo dar exactamente detalles, pero, muy, muy genérico, es así el, el día a día, en trabajar con Kubernetes, en OpenStack. Está muy chido, porque, o sea, cada ticket, potencialmente, es, es un request, para que sigas aprendiendo, ¿no? por. Sí, sí, sin duda, este, sin duda, hay, hay tickets así, muy, muy locochones, de, no, pues, ahora queremos, este, no sé, mandar nuestros backups, que ya no estén en, en Swift, que es un, es, este, es un storage basado en, en objetos, y ahora queremos que migres todo eso a Minio, o a un Cohesity, o, a otra cosa, a X, Y, o Z, ¿no? Entonces, ahí también, a lo mejor no están soportados por default, pero también tratamos de, de customizarlo para el cliente, ayudarle, ir de la mano con ellos, y, hacer lo mejor para, que tengan un producto, pues, bien, ¿no? Sí, muy interesante, y, bueno, una duda que me, que me ha estado, bueno, la discutimos, y es, ¿cómo ves a los clientes, en el término de, en término de adopción de Kubernetes? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su, su, su perspectiva al, tal vez, como al estar escuchando Kubernetes de otras fuentes, ¿cómo ellos lo perciben? ¿Y cómo es que ellos, porque supongo que también hay, hay como decepciones, como que no entendieron, de qué se trataba, y llegan con una idea errónea, ¿no? ¿Cuáles han sido ahí tus, casos? Muy buena pregunta, fíjate que, pues, hay de, hay de todo, ¿no? Pero, por lo que he visto, hace, no sé, dos, tres años, empezaron, pues, cosas muy básicas, los clientes que teníamos, cosas muy, muy básicas, a lo mejor, de, este, Nginx, ingres, ¿no? Y tener un Nginx, y varios endpoints, y ya ahí se siguieron, con pequeñas cositas, y ahorita son súper expertos, yo creo que, luego los tickets, que he recibido, así de, yo creo que a lo mejor tú me podrías enseñar más, más, ¿no? O sea, ya están bien evolucionados, van evolucionando bastante, y hay otros que también entran mucho por hype, de, hablemos de Istio, por ejemplo, pues, todo el mundo quiere Istio, todo el mundo quiere usar Istio, por X, Y, o Z, y muchos no saben, cuál es el caso de uso, o cuál es el beneficio real, que te puede ofrecer, y, pues, es un, pues, es un servicio bastante grande, bastante complejo, y no todos lo necesitan, Es un, un caso de uso muy específico, y así como Istio, hay otros, ¿no? Este, pero eso, eso he visto, como que, algunos clientes se, se adaptan súper bien, y van evolucionando, y otros llegan con todo, ¿no? Así, yo quiero, yo quiero todo, échamelo todo, este, Istio, ¿no? Échame también, no sé, todo, todo, venga para acá, Linker, y, 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 suena que es muy interesante, muy divertido, su, cuando tienes que trabajar con ellos, ¿no? Sí, bastante, interesante. Sí, lo, lo, lo veo, como tratar de convencerlos de que, o sea, sí puedes tener todo esto, pero realmente no lo necesitas, ¿no? Hacerles entender eso es, una buena chamba, ¿no? Algo así como, un rol de vendedor, de tratar de no, hacerle ver las cosas para, para realmente, qué quieren y realmente qué necesitan, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad, te admiro por la paciencia, yo, 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 yo no la tendría, y, sí, es, está muy cañona. Gracias. Fíjate que de eso que comentan, eh, digo, a lo mejor sí, a veces es como que difícil supongo balancear entre que, si le dices a tu cliente, oye, a lo mejor lo que tú quieres usar no es lo más adecuado, en ese momento, y puede ser otra cosa, eh, eso potencialmente, a veces, no sé si entrará como, como, como en conflicto con lo que, pues a veces, en donde trabajas te dicen, no, pues tenemos que dar soporte, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo que nos piden, ¿no? Pero si tú les dices, oye, eso no es lo, no es lo mejor para ti, es, 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 es el tipo de, de situaciones también son interesantes, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, a veces hay que, hay que también ponerse ese, el sombrero de, no sé, de arquitecto, o de, preventa tal vez, también, y sobre el vuelo, ¿no? tal vez esto no te conviene, o si, no sé si vas a usar, si a ICVIC, Yankees, a lo mejor, o sea, Vizacan, ETC, ¿no? Cosas así que, que al vuelo también se van, se van fabricando, pero, sí, que como que cambiarse el sombrero de SAVI, por developer, soporte, ETC, ¿no? Sí, oye, te toca trabajar así ya, en la noche, de que, o es, este, un horario regular. Tenemos, este, varios turnos, yo estoy en el, en el primer turno, pero también estoy en, en algo que se llama un call, donde nos, nos rolamos, este, esta guardia, entre, entre el equipo, entonces, si hay alguna, alguna bronca de escalación, que a lo mejor el equipo de 24-7, no, no puede, atender, o, a lo mejor va un poquito más allá, ya de, de lo que, ellos creen que pueden resolver, ya es cuando nos llaman, este, sí, ya es cuando están en llamas, a algo, no, afortunadamente no, no, no pasa mucho, pero sí me ha tocado un par de, un par de, de fuegos por ahí, pues como, como a todos. Sí. Oye, y hablando un poquito de, de tu perspectiva, de, de, de más o menos de, de tu experiencia, de lo que has visto, eh, por ejemplo, no sé, Istio 2017, me parece que fue cuando explotó, porque recuerdo que el Cubecon, así casi todo era Istio, ¿no? 2018 igual, ¿no? Este, pero ahora en 2021, es donde justo ya vemos, donde hay una adopción muchísimo mayor que antes, ¿no? Eh, tú, tú hasta cuándo ves que esta, que esta fiebre, ¿no? Este, siga, o en qué momento crees que, que puede como estandarizarse un poco y calmarse, o, o, o va a surgir otra tendencia en los próximos años? Yo creo que como va, va a ser, va a surgir otra tendencia, seguramente, eh, yo creo que ya se estabilizó un poquito en, en ese tema de, de Istio, ya está, se ve mucho más maduro, Y si, si tu caso de uso, lo, lo requiere, yo creo que es una, una opción, bastante fuerte, y compleja, pero, pero seguramente, te va a ayudar, pero yo creo que, va, va a haber algo, algo más, no, no tardando, así es como se ha manejado, en, en este, no sé, en los últimos, cinco años, tal vez, ¿no? Cuando crees que, que ya no puede haber más, ¡pum! otra cosa que lo cambia todo, ¿no? Así, así veía yo a CoreOS, por ejemplo, en los inicios, cuando estaba ya haciendo los pininos, con Kubernetes y Bootcube, diciendo, está de locos, ¿no? Ya no creo que pueda, haber algo más complejo, y ¡pum! más, a lo mejor, menos complejo, y más automatizado, y así ha sido, ha ido evolucionando todo, entonces, no dudo que, venga algo, tal vez, mucho más robusto que Istio, tal vez, mucho más fácil de administrar, o más amigable, no sé, pero seguramente, vamos a, a ver esa, esa, esa tendencia, la evolución. Excelente, interesante, interesante perspectiva, creo que, sí, la comparto, y sí, es curioso los ciclos, ¿no? de la tecnología que, que, que sí, que se van dando, ¿no? Entonces, pues, pues, nunca es tarde, y por eso, de nuevo, como que, resalto tu comentario del principio, ¿no? De no dejar de aprender, ¿no? O sea, el decir, ya aprendí, ya sé Kubernetes, ya tengo mi certificación, o sea, te pone, en un momento, en el tiempo, nada más, ¿no? Pero, faltan, muchísimos más, este, releases, ¿no? Sí, 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 en esto, si te vas a dedicar, a la tecnología, a la IT, es, pues, no parar de aprender, yo me acuerdo que, que, no sé, las abuelitas mencionan, no, es que los doctores estudian mucho, ay, abuelita, no, estudiamos los de TI, jajajaja, jajaja, jajajaja, sí, eso es lo que te dice, los doctores, también los doctores, jajaja, esa idea tiene, jajaja, jajaja, estoy en ocho años, para hacer, para aceptarte, la misma, darte la misma receta, todo los, todo el tiempo que vas, jajaja, 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 y, y, sí, pero, pero nosotros a veces por, por generar mercado, o sea, es la misma enfermedad, pero, cambiamos los medicamentos, porque realmente, a veces dices, no manches, esto ya estaba resuelto, hace un chingo de tiempo, ¿no? Sí, es cierto, sí, es buena analogía, jajaja, jajaja, si nos vamos de microservicios, a otra, regresamos, a donde estábamos, ¿no? Ya, ya vamos de vuelta, jajaja, ya vamos de vuelta, exactamente, jajaja, jajaja, sí, porque, o sea, en la realidad, por ejemplo, los browsers, es la terminal tonta, de los ochentas, setentas, ochentas, ¿no? Ah, sí, pero, pues bueno, es interesante, pues, pues qué gusto haber platicado contigo, creo que abarcamos varias cosas, este, sobre tu carrera, sobre cómo ves la industria, ¿no? Lo que haces, ¿no? Este, y creo que tienes ahí varias lecciones importantes de vida para la gente que nos escucha, entonces, pues, pues, ¿cómo ves, Marco? ¿Algo más que le quieras preguntar? No, bueno, igual, ¿cómo ves a tus, a tus usuarios que te preguntan cuando te, si quieren migrar a otra cloud provider o te hacen comparaciones con cloud provider? ¿Cómo, cómo, qué te ha pasado, cuál es tu experiencia ahí con tus usuarios? Qué buena pregunta, le paso el ticket al product manager. No, pues, este, trato como que de abrir una ventana con la documentación del, de otro provider y nuestra, tal vez nuestra documentación e ir comparando y pues, sí, hay muchos gaps, ¿no? A lo mejor el otro cloud provider no ofrece el servicio tan detallado, etc., ¿no? Entonces, sí es como que, pues, hay que manejarlo, no, no, no puedo así decirlo políticamente, pero sí, este, pues, siendo razonable, ¿no? Con las diferencias no sé si me explico y sí incluyendo a alguien de producto que ellos son como que más esa parte del management y cómo, cómo manejar esas situaciones con, con el cliente. Sí, es, eh, eh, como, eh, como, como digo, este, pelearte con, con personas creo que es lo más difícil en cualquier, eh, situación, ¿no? Eh, y, y realmente así lo vuelvo a remarcar, tal vez la paciencia que tienes al estar trabajando ya que unos cinco años, no sé, yo hay veces que con mis usuarios internos los tengo que, como que, darle sus statiquietos porque se hagan una vez y si se pasan, eh, pero, o sea, manejar ese tipo de situaciones, no sé, lleva un, eh, una paciencia increíble y saber cómo, cómo manejar tus palabras para que tal vez no se sienta ofendido o que, eh, sienta que, que le estás respondiendo de una manera neutra, sí, esa es otra parte de la magia que realizas, ¿no?, en tu chamba y pues es algo que creo que no todas las personas tenemos y, sí, es admirable. Gracias. Pues sí, yo creo que igual cada, cada error tiene también su lado de paciencia, tal vez como desarrollador, ¿no? Este, a mí me, me estresa mucho cuando, cuando estoy tratando de escribir código y no me sale algo, quiero tirar todo más que cuando estoy haciendo ops, a mí, para mí fluye, pero cuando estoy, este, tratando de programar, no digamos programando porque no soy programador, por ahí, este, mencionaba a Domi, un exporter que hice de Prometheus, lo hice en Go, pero me costó muchísimo trabajo, este, y sí, esa, esa paciencia que a lo mejor tú tienes tirando código, ya tienes unas habilidades que, pues, lo llevas haciendo bastante tiempo, pues para mí es muy difícil, ¿no? entonces a mí esa parte la mejor me desespera, ¿no? Para algo para ti es muy, muy, muy fácil, entonces, tal vez es, es el lado de, de la, de la profesión también, pero es muy chido también el, el desarrollo y yo creo que ahí debo de ir, este, adoptando un poquillo más y siendo, siendo mejor. sí, sin duda, yo creo que también la, la otra parte de, de ese rol que tienes es la satisfacción que, que, que obtienes cuando ayudas a tus clientes de la manera más efectiva, ¿no? Sin tratar de ser, o de, de aventarlas un chorote, sino que decir, a ver, ese es tu problema y se hace, de nuevo, es como el, 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 la historia de, del, de la persona que llega a arreglar, no me acuerdo de qué aparato era y que nada más era un tornillo, ¿no? Y, y todo lo que conlleva el conocimiento de esa persona de experiencia es para saber qué tornillo era al ajustar y arreglar el problema, eso es la, yo creo que la satisfacción que tú tienes a, al, al, al ayudar a tus, a tus usuarios, ¿no? Que, que se sienten muy bien, ¿no? Y, no sé, como, como lo lleves tú, pero tal vez llegue a, a, a unas personas a, a alimentar un ego, ¿no? Sí. Excelente. No, pues, qué gran gusto tenerte y, y que sea nuestro padrino de esta, de esta nueva temporada, ¿no? Con este nuevo formato. Disfruté muchísimo la charla, siempre es, bien chido platicar contigo, como, creo que la última vez que platicamos así de chido fue, eh, el año pasado, ¿no? Que organizamos unas chelas ahí en el Slack de, de Planeta y México, ¿no? Sí, cierto, sí, chelas virtuales, pero sí, estuvo buena también. Es que extrañábamos, pues, reunirnos, ¿no? Así platicar y echar desmadre, ¿no? Porque es parte de, de los eventos, ¿no? Es parte de la comunidad, ¿no? O sea, además de, eh, creo que así se aprende mejor, creo, ¿no? Porque te acuerdas del desmadre y de lo que aprendiste, como que, no sé si algo ayuda. Sí, yo creo que ayuda bastante. Tener una chelita en la mano, a lo mejor estar, este, escuchando a alguien que habla, tal vez no tienes toda la atención ahí, pero sí se te queda, se te va quedando un poquillo, no sé, y la interacción con, con la gente que vas con el cine también, eso, platicando las experiencias ahí en el mismo congreso, etcétera, ayuda bastante. Excelente, pues, pues, a ver si este año nos da chance de vernos en, ¿dónde va a ser en Washington este año? ¿Qué pasó, Damián? Y se lo hablamos. Ah, no, Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles. ¿Quién es que se discute? ¿Y si va a ser virtual o va a ser? No, ya presencial, lo anunciaron presencial. Sí, hay que ir. La verdad es que sí me dan ganas, pero, híjole, soy en sector de riesgo y, pues, no me, y aparte. Todos ya, estamos. Está gacho, ¿no? Que estás en sector de riesgo, pero no eres tan viejo para alcanzar vacuna. Pero, es en, en, en noviembre, entonces, pues, hay, hay, buen chance de, de tiempo. Sí, hay, hay ocho meses por ahí, pues va, eso estaría, sería bueno. Igual y lo pasan a Texas porque aquí ya abrieron. Bueno, la próxima semana abren Texas completamente. Ah, sí. Sí, ya no requiere tapabocas, los negocios al 100%. Wow. Yo, yo lo que, lo que he pensado es de que, como después de lo que sufrieron con las afectaciones del clima, ahora quieren abrir todo para mover la economía y, y, porque sí estuvo, estuvo cañón. Sí. Sí. Pero sí, vamos a ir. Sigue, sigue estando cañón, sigue estando cañón. Eso sí, sí. No, o sea, me refiero al, bueno, me refería al, a lo de la pandemia y a lo que pasó ahí en Texas, de que el clima se ve los, 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 afectó cañoncísimo. Sí, justo, justo como anécdota, este, íbamos a grabar este podcast hace dos semanas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pero bueno. Sí, me quedé, me quedé sin internet. Sí, digo, es algo gacho, pero qué bueno que fue nada más eso, ¿no? Sí, nada más fue eso, totalmente. Excelente. Pues bien, entonces, pues, nos dejaste varias cosas interesantes que vamos a poner por acá en la descripción, ¿no? Este, lo de los tlacuaches está bien chido, entonces vamos a ver qué, a ver si, a ver si, te caen más por ahí, estaría, estaría bueno, ¿no? Sí, yo creo que voy a abrir la edición 20, 21, un par de meses, este, ahí, como sea, voy a poner el link. Excelente, perfecto, pues, pues va, pues ya sabes que esta es tu casa, cuando quieres venir, acá estamos, y, pues, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por, por invitarme, me la pasé bien chido, pues aquí platicando. Sí, Pancho, cuando quieras aquí venir a echar relajo, compartir cosas, pues, aquí va a estar abierto siempre. te voy a caer ahí a Los Ángeles, a aventarme de la avioneta también. Sí, cuando quieras. Órale, pues. Ah, que va, pues bueno, pues muchísimas gracias, eh, espero editarlo, no sé, un día de estos, y publicarlo, hoy, hoy es miércoles, miércoles 3 de marzo, entonces, igual el viernes 5 ya está publicado. Órale. Pues bueno, este, pues va, cuídense mucho, síganse cuidando mucho, y nos vemos. Muchas gracias. Luego. cuídense, bye. Ay, sí se fue. Sí, sí, quedó bueno, eh. Sí, sí, bueno. Cuídense. Cuídense. Cuídense.